Un total de 755.323 ciudadanos están habilitados para sufragar en la elección atípica de gobernador de Caldas, que se realizará el domingo 25 de agosto. De esta cifra, 391.610 son mujeres y 363.713 hombres. Las recomendaciones que hacemos a todos los ciudadanos es que asistan temprano a los puestos de votación para evitar traumatismos. Para esta elección, la Registraduría Nacional del Estado Civil instalará un total de 1.617 mesas en 244 puestos de votación. 98 se ubicarán en zonas urbanas, 138 en áreas rurales y 8 en cárceles, en los mismos lugares donde funcionaron en las elecciones de autoridades locales del 30 de octubre de 2011. Que lleven la cédula amarilla con el programa que es la única cédula hábil para sufragar. En Manizales podrán votar un total de 310.561 sufragantes, de los cuales 143.371 son hombres y 167.190 mujeres en 58 puestos de votación. El puesto censo de la ciudad estará ubicado en la Universidad de Caldas, donde podrán votar 20.491 ciudadanos. Elección Gobernador de Caldas, domingo 25 de agosto de 2013.